Ante las disposiciones vigentes por la emergencia sanitaria, la policía intervino en dos fiestas en la madrugada de los días 8 y 25 de agosto, que se desarrollaron en una finca ubicada en la calle San Andí. Tras la intervención policial, se pudo saber que la invitación a dicha fiesta se había difundido por redes sociales y varias personas se habían hecho presentes en la misma, los que fueron documentados y citados a dependencia policial para realizar los trámites administrativos correspondientes. Identificado el responsable de la organización y reunidas las pruebas necesarias, las que fueron puestas ante la justicia, se dispuso en la tarde del día 8 de septiembre la condena de LABR de 37 años como autor penalmente responsable de dos delitos de desacato especialmente agravados en régimen de reiteración real a la pena de seis meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Se le impuso varias medidas sustitutivas, entre ellas la prestación ante la seccional de su domicilio una vez por semana y la realización de trabajos comunitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!